En el marco del paro nacional de 72 horas convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y Organizaciones Nacionales, integrantes del Consejo General de Estudiantes Universitarios tomaron las instalaciones de ciudad universitaria para exigir la aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el estado de Guerrero, recriminaron la represión del gobierno federal así como la embestida policiaca ya que aseguraron que los tres niveles de gobierno buscan reprimir y desaparecer a las escuelas normales por ser cuna de guerrilleros. Cabe destacar que las instalaciones de la UAPJO quedarán liberadas el próximo viernes a las 12 de la noche. El mensaje es al gobierno municipal, estatal y federal de que los normalistas de Ayotzinapa no están solos, de que los hermanos de las familias tienen a alguien en su lucha que los está apoyando y que vamos a seguir en esta lucha hasta que haya una respuesta favorable. La represión por parte de los gobiernos aquí en Oaxaca es cuna de luchadores sociales, hasta ahorita no ha habido respuesta negativa a las demandas que hemos exigido, esperemos siga así. En Guerrero es otro tema en el cual si lo solicitan los compañeros iremos hasta a Guerrero a apoyarlos. Se habla de hermandad, Oaxaca, Guerrero, Chiapas son estados que no se dejan, son luchadores sociales y seguiremos así siempre, hermanados en una lucha social. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.